Quiero saludaros a todos los alaveses y alavesas en esta víspera de la fiesta de nuestro patrono San Prudencio, patrono de la provincia desde que en el año 1644 fue asumido así por la diócesis y por la provincia. Día que normalmente tradicionalmente nos hemos estado reuniendo para celebrar la Eucaristía de San Prudencio y la Basílica también para celebrar y festejar, para unirnos a la música, al baile y a la alegría de este día tal como se merece. Pero las difíciles circunstancias de estos momentos nos impiden hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora. Por eso quiero invitaros a seguir la celebración de la Eucaristía que será grabada y emitida en directo el mismo día de San Prudencio a las 12 del mediodía por el canal de la diócesis. Un saludo para todos y mucho ánimo en estos tiempos de dificultad. De manera especial, a que por algún motivo estáis sufriendo a quienes habéis perdido un ser querido sin la posibilidad de la acogida y el abrazo de os consuela, a todos los que de alguna manera estéis haciendo el esfuerzo de quedaros en casa, sabiendo que con eso estamos haciendo el bien a los demás y a todos los que estáis haciendo posible que esta sociedad no se colapse aún más. ¡Squerres Pesco e Taglierti! ¡Gracias!